El niño que salía cada mañana El niño que salía cada mañana Y el hermoso y curioso líquido Y las plantas acuáticas Con sus cabezas airosas y planas Todo se volvía parte de él Los brotes del cuarto y del quinto mes Se volvieron parte de él Y los retoños del grano en invierno Y los del maíz amarillento Y las raíces comestibles del huerto Y los manzanos florecidos Y la fruta después Y las vallas Y las hierbas más vulgares del camino Y el viejo borracho Que se levantaba de la letrina de la taberna Y volvía Tambaleándose A casa Y la maestra que pasaba Camino del colegio Y los chicos que pasaban Amistosos O peleones Y las chicas arregladas Lozanas Y el muchacho y la muchacha Negros y descalzos Y todos los cambios de la ciudad O el campo por los que fuese Sus propios padres El que lo había engendrado Y la que lo había concebido En su seno Y dado a luz Dieron mucho más aún de sí A este niño Le dieron Tras ese día Todos los días Se volvieron parte de él La madre en casa Poniendo en silencio Los platos en la mesa Para cenar La madre De palabras afables De cofia Y camisón limpios Que huele también al pasar El padre fuerte Seguro de sí mismo Viril Mezquino Iracundo Injusto El golpe La palabra irada El acuerdo estricto La persuasión artera Las costumbres familiares El lenguaje La compañía El mobiliario El corazón Enchido Y anhelante El afecto Que nunca se ha desmentido El sentido De la realidad La sospecha De que todo Pueda ser A la sazón Irreal Las dudas Que asaltan El día Y las que lo hacen Por la noche Los curiosos Sí Y cómo Si lo que se aparece Es lo que parece O sólo destellos Y manchas Si los hombres Y mujeres Que se apretujan En las calles No son Destellos Y manchas Que son Las calles Mismas Y las fachadas De las casas Las mercaderías De los escaparates Los vehículos Los caballos De tiro Los embarcaderos De Recia Tablazón El intenso tráfico De los transbordadores El pueblo De la serranía Visto desde lejos Al anochecer Más allá del río Sombras Aureola Y niebla La luz Que cae En los tejados Y aguilones Blancos Y pardos A dos millas De distancia La goleta Cercana Que cabecea Soñolienta Con la marea La barquita Perezosamente Remolcada Por la popa El tumulto De las olas Persurosas Las crestas Que se rompen Y golpean Los estratos De nubes Multicolores Y la extensa Franja de tinte Castaño Lejana Y solitaria Y la extensión De pureza En que permanece Inmóvil La línea Del horizonte El vuelo Del cormorán La fragancia De la maritma Y el barro De la orilla Todo esto Se volvió parte De aquel niño Que salía cada día Y que aún sale Y que seguirá saliendo siempre Cada día planets Y que succese Y que aún sale